Durante el pasado año 2020, cada cartazanero colaboró con el reciclaje de 15,2 kilos de residuos de brick, latas y envases de plástico y 16,2 kilos de residuos de papel y cartón, lo que supone un aumento de más del 8,5% de reciclaje de residuos plásticos y del 3,2% de papel y cartón. El aprovechamiento de los materiales de los que están hechos los residuos, gracias a su depósito de los contenedores de reciclaje, contribuye de manera directa a la agua de materias primas, a reducir el consumo de agua y energía y favorece la creación de nuevos empleos basados en la economía circular. Para seguir reciclando más y mejor, es importante separar correctamente los residuos. A veces, por ejemplo, pensamos que un cubo de playa de plástico va al contenedor amarillo, pero lo cierto es que el contenedor amarillo es un contenedor exclusivo para envases de brick, metal y plástico y en este caso, ese cubo roto debería depositarse en el contenedor de fracción resa. Es importante el correcto uso de los contenedores de la vía pública, pero también el problema del abandono de residuos en la naturaleza. Desde el Ayuntamiento, estamos trabajando junto a Coembes en el desarrollo de proyectos encaminados a la concienciación de la ciudadanía en la retirada de residuos en nuestro entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!